¡Ojo a Cedric Macambú que intentaba rematar! Y el Barcelona que sale a la contra, Luis Suárez busca Neymar, es buena para el brasileño, ¡madre mía! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Para cerrar el partido! Luis Suárez y Neymar, ellos se lo fabrican, ellos piensan y revolucionan los partidos ante la ausencia del mejor jugador del mundo. Ahora fue Luis Suárez el que le dio la asistencia, Neymar controló, hizo un brillante sombrero y de primeras como caía la pelota, definió ante Areola para sentenciar el partido en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona 3, Villarreal 0, no hay fuera de juego, está muy justito esa acción, y vemos el sombrero sobre Jaume Costa, cómo se da la vuelta y cómo define. Neymar con 11 dianas, Pichichi en solitario del campeonato, marca el tercero en el Camp Nou. Fútbol Club Barcelona 3, Villarreal 0. Fútbol Club Barcelona 3, Villarreal 0.